El Levante y el Sevilla han empatado a uno en el partido que ha abierto la tercera jornada de liga en primera división. Se adelantaba en el minuto 12 de la primera parte el Sevilla con gol de Enzonzi desde fuera del área. No podía hacer nada Rubén Martínez, el guardameta del Levante, y ya dominaba todo el primer tiempo del choque el conjunto sevillista. El conjunto de Nervión en las botas de Vito lo tuvo el 0-2, pero Rubén lo consiguió evitar en el mano a mano con el futbolista de la selección española de fútbol. La segunda parte después del primer mal tiempo del Levante fue otra historia. Dominó en el arranque el conjunto Granota y consiguió el empate de Camarasa tras un fallo clamoroso del guardameta del Sevilla. Beto, gol de Camarasa, minutos finales de infarto, alguna que otra ocasión llegada peligrosa por cada bando. Un penalti que se pedía en el área del Levante por mano de Juanfran y empate uno final que contenta más al conjunto Granota, pero que no saca a ninguno de los dos equipos de su crisis de resultados de este arranque de la temporada. Los dos en tres jornadas con dos puntos y los dos por debajo de las expectativas, sobre todo en el caso del Sevilla, que tiene que estar muy arriba y no transmite buenas horas.